En otra situación y en otros temas hay una tragedia en Tamazunchale. Decenas de familias son evacuadas ante niveles altos del río Amahak y Moctezuma. La tragedia se ha hecho presente en Tamazunchale. Las fuertes lluvias que han azotado en el estado de San Luis Potosí ya han pasado factura en este bello municipio de La Huasteca. Es así como el río Amahak y Moctezuma presentan niveles muy elevados, lo que ha provocado que se registren severas inundaciones. La Guardia Nacional ha activado el plan GNA en busca de evacuar a las familias que se han visto afectadas por el desbordamiento mientras tristemente les toca despedirse de sus pertenencias, las cuales desgraciadamente han quedado en muchos de los casos sepultadas en medio de la corriente. Por su parte, Protección Civil de Tamazunchale preparó y sanitizó diversos albergues para ponerlos a disposición de las personas afectadas. Estos se encuentran en Casino Ganadero, Escuela Primaria Macedonio, Club de Leones, La Era, Centro de Oración, Escuela Primaria Club de Leones. Asimismo, el sistema DIF municipal instaló un centro de acopio a favor de los damnificados por las inundaciones. Este se ubica en Boulevard 20 de Noviembre, a un costado de Grúas Maravillas en el espacio que ocupa el almacén del DIF. Ahí se estarán recibiendo donativos de alimentos enlatados y empaquetados, pañales para bebé, cobijas, artículos de aseo personal, agua embotellada, papel de baño y ropa en buen estado. Hoy más que nunca, es momento de ayudar. Fuerza Tamazunchale. Con información de Óscar Martínez, para Noticieros San Luis Potosí, Gustavo Ortega. Lamentable la situación que está viviendo Tamazunchale. Hace unos años recordemos el gran incendio que se presentaba en el mercado principal. Ahora nuevamente las lluvias están haciendo de las suyas en aquel municipio. Así que ya escuchó donde usted puede acudir con alguna ayuda, con alguna aportación. Y seguramente los habitantes de esta zona se lo agradecerán.